Bueno mis amigos, compartiendo aquí en el Gran Bahía Príncipe, Pugambia. Bueno, aquí estamos trayendo un suculento desayuno a la familia Gary Gary Presenta. Salud y buena aptitud. Gary Gary Presenta, comienza el día 3 en República Dominicana. No presidente, tempranito, después de un buen desayuno. Seguimos. Ya mis amigos, ya es la despedida de este lugar, de este paraíso terrenal. Bueno mis amigos, eso lo ofrece el Hotel Gran Bahía, La Romana. Este es un lugar inolvidable mis amigos, de ensueño, de paz espiritual. Miren, aquí usted hace sus actividades y las personas lo eligen para un cumpleaños, una boda, etc. Gracias. 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 Nando y Elsa, gracias. Seguimos con nuestra aventura por la República Dominicana. Felicidades. Gracias. Que comienza la fiesta. Estamos con Gary Gary Presenta. Buenas tardes, damas y caballeros, y sean más que bienvenidos a lo que es su gran hotel. ¡Sállate, nearer, hacia allá, hacia arriba! ¡Ajá! ¡Já, Trabaja, Trabaja! ¡Ajá! ¡Dónde, hacia arriba! ¡Whej! ¡Ajá! ¡Dónde, hacia arriba! ¡Dónde, hacia arriba! Estamos en vivo con Gary Gary presenta Internacional para la República Dominicana En Bahía Príncipe La Romana Disfruten que la vida es un ratito Y la vida no repolla Disfrutar el momento Porque eso es lo que tú te llevas Ahí están los gerentes de Bahía Príncipe La Romana Bueno, ellos son los encargados De que los clientes se sientan súper bien Hola Bueno, con esta me despido Para el próximo episodio Estamos en el día 3 En la República Dominicana Gary Gary presenta Ahí les paga el resenimiento Ahora subiremos 2 1 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! le quedó buenísimo amigos ahora viene nuestro guía nuestro youtuber aquí y nosotros estamos muy agradecidos mírenlo ahí mírenlo ahí mírenlo ahí aquí está el hombre que no hay un saludito para el canal de gary gary presenta es en nuestro día mis amigos para llegar y presentar la barba bueno saludo saludo para todos los seguidores de gary gary presenta a gary internacional muy agradecido